Música Bueno, entonces señores, acá hay una persona muy importante entre nosotros, es la liderazgo de Bavaria, para mí es muy importante su presencia, porque es el anillo de nuestros proyectos del Meta Station, en primera edición, hoy estamos contestando 12 decisiones de 19 bandas internacionales de 5 años, un aplauso para el Meta, la verdad es que es el anillo de nuestros proyectos del Meta Station. Entonces hoy tenemos la presencia acá de las dos bandas más grandes de Ciudadanos, de Guadalcania, también tenemos la presencia del cañón, producente, a desigualdo, que nos dijimos yo. Bueno, ahora vamos a hablar acá en su última voz.